Me interrumpió todo Dale, dale, dale Padre nuestro que estás en el cielo Mira, aquí hay güey Un animal güey Mira Como una cabra Como una cabra Vean, vean, vean Gracias a todos los que están compartiendo Gracias, barritas, saludos Ay güey, mira Hulk Ahí está Ahí está, güey, ahí está Ahí está, mira Uy, me escucho Ah, la madre de esa risa, güey Bruja ¿Bruja? Compartan, amigos, compártan Uy ¿Me echaste aquí, güey? Tranquila ¿Quién eres? Tranquila, güey Cacheco, güey No manches, güey Son muchas, güey Van a ser muchos, güey A la madre, chané Yo veo dos aquí, güey Vi dos, vi dos Van a ser un montón, güey Ve, 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 ve Yo extrañaba esta locación, güey Compartan, amigos, compártan Ya más de mil doscientos conectados Vamos Vamos por los tres mil, amigos Aquí conectados ¿Qué pasó, güey? Pasó algo ahí, es, amigo ¿Pasó algo, güey? ¿Pasó algo? ¿Qué es? ¿Quién eres? Eres una bruja la que está en este espacio Cuidado, güey Cuidado, 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 güey Allá, güey ¿Dónde, dónde, dónde? Otra vez la forma humana, mira Allá, al fondo Dale, dale Dale, güey, dale Mira, mira, mira Mira, güey, otra vez Ah, no mames Como que No mames, ve, güey Como que Sí, güey Está en fuego Eso, güey Está en fuego, eh Miren Es como una persona así, güey Pero en fuego, güey Mira, güey Se está haciendo más grande Dale, dale Oye, oye Dale, dale, dale Dale, güey Dale, güey Dale, güey ¿Dónde está? Vamos a saltar No vais a pisar eso Mira, 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 mira Ahí está, Hulk Mira ¿Ya la viste? Ya, ya Ahí está, ahí está, ahí está ¿Cómo corre, güey? Ahí está, güey Dale, güey Dale, dale Vamos por ella, güey Dale ¿Y la viste? Vamos por ella, sí, güey Sí, sí Ahí la agarré, ahí la agarré, güey Ahí estaba, Hulk Ahí estaba, güey Ahí era Ahí estaba ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí se movió, güey ¡Bruja! No mames Es que como que se para, güey Y se prende en fuego Y luego se... Se humaniza, güey Sí, pierde forma y luego la vuelve a tomar ¿Ya ves? Esto está bien cabrón Aguas con las arañas No podemos tener un Nahuales Hay que tener cuidado Aquí sí hay Nahuales, ¿eh? Sí ¿Sí? Porque es que está perdiendo la forma ¡Aaah! ¡Hoy! 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 Aguas con las arañas, Lili ¡Hoy! 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 Vámonos con luz verde, güey Sin candilamos la luz verde ¿Verde? Sí Vale Ahí está verde Vale, güey Defiéndanos en la lucha De nuestro amparo Con la perversidad Y acechanza del demonio ¿Viste algo? Sí, güey ¿Dónde? Aquí está parada, güey Mira, güey Esa madre está prendiendo más, güey Así no estaba Sí, no, güey Mira Uy, ahí está Ahí le estoy viendo yo Del lado izquierdo, ¿eh? Acércate Compártelo, amigo Vamos a compartir ¡Cállate! ¡Acercate! Vamos a compartir Amigos Tiene un aparito ¿Cuál? Espíritu del Dios Padre Virgen Inmaculada Ángeles y Arcángeles Y santos del paraíso Métete en medio Entiendan sobre mí Sobre nosotros Amigos, ya somos casi los Espíritu del mal Uy, uy, uy Sí, se está riendo, chan Síguele, síguele ¿Dónde, güey? ¡Destruyanla! ¡Mírala! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala! ¿Ya la viste? Sí, la alcancé a agarrar, güey No mames ¡Córrele, güey! ¡No mames! ¡Vamos a agarrarla, güey! ¡Escuse de nosotros Maleficios Brujerías No sé si la alcancé a agarrar ¡Hechizo! ¿La alcancé a agarrar? No sé, güey No sé, por fuera sí la vi, güey Pero no sé si la alcancé a agarrar con la cámara ¡Mujer! ¡No, no, compártanla, compártanla! ¡Entermedad física! ¡Ppsíquica, moral! ¡Espiritual! ¡Compártanla, güey! ¡Y diabólica! ¡Así sea, men! ¡Bruja! ¿Sí se vio? Ok, ok ¡Qué bueno! Me alcancé a agarrar Sí la agarré, güey ¿Qué huele, güey? ¡Cabrón! No sé, güey ¡Tiro, eh! Está raro ¿Qué es eso que está allá arriba, güey? ¿Dónde, güey? Ahí irá A ver, hay que ver, güey ¿Qué es eso, güey? ¡Un animal! ¿Un animal, güey? Mira, ¿qué hay, güey? ¿Hay qué? ¡Un animal, güey! ¡Mira! ¿Como una cabra? ¿Es una... ¿Qué? ¿Como una cabra, irá? ¡Como una cabra, Dash! ¡Ira, Chan, Lili! ¡Ve, güey! ¡Vean, vean, vean, vean! ¡Ve, güey! ¡Miren, amigos! No sé si esto... Es una cabra como que... No, pues... ¿Le quitaron? No, pues ahí está la pezuña ¡Está doblada, güey! ¡Está todo! ¡La doblaron! ¡La doblaron, güey! ¿Sí ves ahí? Ahí está la pezuña ¿Pero por qué está arriba, güey? ¡La entregaron! ¡La entrega! Mira Para ritual ¡Mira! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, Sam! Ahí está, miren la pezuña ¿Dónde estás? ¡Muéstrate en el nombre de Dios! Agua, chané, no nos vaya a agarrar No tiene toda la parte de atrás Sí, miren, amigos ¿Eh? Para que vean Mira Ahí nomás para que vean La pezuña, ¿eh? Pero Es que aquí anda el nagual, güey Aquí anda el nagual Ya lo hemos visto Pareciera que le chuparon todo por dentro Todo por dentro Y le dejaron así Mira Ah, pero la pusieron como hasta en ritual Mira Ahí está como quemada, güey Está quemada, güey No, no No, si se pasaron de lanza ¿Qué hay allá, chan? No, mamá, güey Óyela, 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 óyela ¿En dónde estás? Mira, hay chiles aquí, güey De forma ¿Dónde? De forma, mira Miren qué forma está Hay chiles aquí, la tirado ¿Puro chile, ah? Sí, güey ¿Sabes qué? Tenía un círculo Y en medio quería hacer el del... Yo creo que ahí estaba el animalito Sí Se ve perfecto Como estaba trazado Un círculo de... De protección Uy, güey ¿Oíste? ¡Corre, güey! Tranquila, güey ¿Dónde estás? ¡Ey! Uy, güey Corrió, corrió, corrió Ahí a la derecha, güey Ahí se metió ¿Aquí, Ada? Sí, sí, ahí enfrente ¡Uy! Ah, cabrón Mira, 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 mira ¿Ya la vieron? ¡Bruja! ¡Bruja! ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que viene hacia nosotros? Es el Nahual, Hulk No, manches, trae ¡Ahora, mira, mira! ¿Le vieron los ojos? Y es el de la otra vez, güey Es el de la otra vez, Hulk No, mames Ve, güey Ve, güey Es el de la otra vez, cuidado Está agarrando el... ¡Aaah! ¡La madre, güey! ¡No, mames, ve, güey! ¡No, mames! Se está transformando ¿Hulk no vaya a ser la piel de él? Sí Sí Puede ser que sí Mira, mira la chiva ¡Aaah! ¡La madre, güey! ¡Dale, dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Ey! No, mames, güey Cuidado, güey Este es el Nahual, Chan Sí, es el Nahual, ¿eh? Este es el Nahual, güey Es un Nahual ¡Ay, güey! No, mames Estaba como una mosca, güey De la... ¡Ay, güey! Aquí se metió Aquí se metió, güey Aquí se metió Sí, güey Sí, güey Ya lo vi, güey Ya es del otro vez, güey ¿Quiere chingar, güey? ¡Uy! No Anda con una bruja, güey Anda con una bruja, eh No se está solo San Miguel Alcángel Defiéndonos en la lucha De nuestro amparo Contra la perversidad Y acechanzas del demonio Que Dios manifieste Sobre él su poder Es nuestra humilde súplica Y tú Príncipe de las milicias angélicas No andas sola, güey No andas solo, güey No andas solo Arroja a Satanás ¡Uy, uy, uy, uy! Compartan, amigos Vamos a alucinar a nuestros mil ¡Uy! 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 Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Míralo, míralo Míralo Ahí andaban Nada más Andan juntas, eh Con la luz no se va a ver, güey ¿No se ve? No, güey Ahí estaba, güey Nahual y Bruja andan ahí atrás La bruja, la bruja Ahí está Cuando se paró aquí fue Era una bruja, güey Se le vio el rostro clarísimo Esa es la bruja, güey Esa es tu piel Jul, 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 jul Por aquí, por aquí, por aquí, anda Por aquí, anda, por aquí, anda Míralo, ahí pasó, güey ¿Sí lo viste? Sí, güey Ahí van pasando los ojos, güey ¿Quién eres? Bruja Anda pasando, anda pasando atrás Nos anda cuidando Míralo Ahí se ven, ahí se ven los ojos Ahí se ven Mira, mira, güey Anda por atrás, güey Mira, 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 mira Ahí van, ahí van, ahí van Ahí van, ahí van Mírenlo Van los dos, va la bruja Y esa madre, güey Sí, van los dos Andan juntos Andan juntos No, machista 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 Pero es que nosotros no interrumpimos nada No, no vemos Señal Mira Mira esta bruma que está pasando arriba de nosotros, güey No mames No mames Vean, amigos Vean Hay que movernos Un poquito de lugar Vean, vean, vean lo que está Está pasando una bruma arriba Dale, güey, dale, dale, dale Muévete, güey Esa madre Míralo Míralo, míralo Ve, ve Ahí está ¿Ya lo viste? Sí, güey Sí, 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 sí Mira, tiene la forma de un hombre, güey No, 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 güey No Míralo ¿Estás viendo? Sí, güey Y esa madre está como una mosca Como si fuera una mosca, güey Es el lagual de aquí, güey Es el lagual Es el lagual Y alguien está parado en el árbol En el árbol Ya lo perdí, lo perdí ¡Acércate! Ve como si fuera un demonio Y allá atrás están más, güey Míralo, míralo, míralo ¿Cómo están echando algo? Sí, sí, perfecto Te va a estar calando ¿Viste? Ya caló Me está calando ¿Qué hicieron, güey? ¿Algo hicieron? Míralo, ahí está, güey Ahí se ve, güey ¿Ya lo viste? Sí Míralo Ahí pasó, güey Míralo, míralo ¡Acércate! Te escuchó que tronó acá, eh Está tronando cosas Ahí va, ahí va, ahí va Camina muy rápido, güey Está tratando de arquear, eh Salgué ahí, bruta ¡Acércate! La bruma otra vez La bruma otra vez La bruma otra vez Hoy ya otra vez la bruma, güey Es lo que nos están echando Por eso nos está calando ¿Cuántas compartidas llevamos, chicos? Péguenlas a las compartidas Péguenlas a este lugar Esto que acaban de hacer aquí Ese animalito Marilita, estoy metiendo Zoom nomás que no lo No lo encuentro para poder hacer zoom Pero estoy metiendo zoom Estamos tratando de ubicarlo Porque se está moviendo muy rápido Sí, sí Y se invulta En una buena toma Compártanme, hijo de patrón ¡Uy, güey, atrás! Cuenta la gente que estoy aquí En la de Munra Compártanme ¿Por qué no toda la gente sabe? Atrás, atrás de Munra, atrás Simón, güey Ay, güey, aquí se siente bien caliente, Hulk ¿Ah que sí? Sí, güey Es que aquí fue donde estaba haciendo el rindar, güey Macizo, se siente bien caliente aquí, güey Ahí está la cabrita ahí en el árbol, güey No, la neta, sí se pasan de lanza Uy, 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 uy Uy, aventaron algo acá Mira, ahí Entre el arbusto, mira, güey Entre el arbusto A tu izquierda, Chan A tu izquierda, a tu izquierda Esa va a ser la bruja, güey Sí, güey, y si lo volvemos a agarrar Ahora sí, ¿qué le hacemos, güey? Una oración Hay que tumbarlo Y hay que tumbarlo, ¿no? Pero necesitamos agarrarlo primero Y luego rezarle en lugar de irnos O de golpearlo Mejor le rezamos, güey A ver qué reacciona Es que si no lo vamos a agarrar Hay que hacer oración primero Para debilitarlo Y después ya ¿No crees que sea mucho arriesgo también, güey? ¿Qué? Si tratamos de agarrarle Si nos chinga No, son dos y le pueden hablar a más Es que es un Nahual, güey, eh Entonces Pues la oración desde Ya nos hemos arriesgado demasiado Pero Pero si vemos el apoyo Amigos, ¿cuántas compartidas llevamos en Munra? Alguien que me diga cuántas compartidas llevamos en Munra Que lo tengamos ya sometido Ya saben que yo se me rifo, güey No, pues no hay reata Se va a agarrarlo entre todos Y que Lili pueda rezar ¿Sentiste atrás, güey? ¿Sentiste atrás? Sí, güey Mira, 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 ven No se van a querer llevar otra Mira, la cabrita No se la van a querer llevar, güey Ya se movió del lugar, güey Está movida, ¿eh? Sí, está movida Está movida Está movida la cabrita, eh ¡Cállate! ¡Cállate! 3,271, gracias Movieron la cabrita, eh Gracias, niña Gracias Gracias a los que están compartiendo Vamos a llegar a las 5,000 Si se puede, amigos Vamos, Karencita Si se puede llegar a las 5,000 compartidas Miren los paros Miren los paros Porque este es un sitio muy riesgoso Viene caminando, ¿eh? Viene caminando, ¿eh? No importa No pasa nada Que no se conecte ahorita la gente, amigos Muchos La mayoría no sabe Que estamos transmitiendo por aquí Pero con el apoyo De sus compartidas Gracias, Pati Con el apoyo de sus compartidas Se van a ir dando cuenta, amigos Que estamos aquí En la página de Munra Que estamos transmitiendo Así es que Allá me va a compartir Vamos a Compartir Para que se me den cuenta Yo te pido Yo te pido que retrocedas Alma de oscuridad Seres maldadosos Seres maldadosos Aléjense de nosotros O acércate sin dañarnos La sangre de Cristo tiene poder El tren, güey El tren, güey El tren, güey Gracias, dime, Joaquín Gracias, amiga Gracias, amiga Gracias por tu atención Dime, Joaquín, gracias, amigo Y si me voy para allá, Julqui Y a ver si la pesco allá, güey Anda acá de este lado ya, güey Como quiera Nos podemos andar en todo esto Pero es que Si es el Nahual, güey Ese güey Está fuerte, güey Te va a poner una chinga No, la Como quiera la bruja No hay bronca, güey Pero el Nahual Es que la gente dice Que no te dejemos No, no se ha cortado Es que el Nahual Es que yo me rifo, amigos Ya saben que yo me rifo Yo me aviento Pero El pedo es que es un Nahual Esa es la bronca Que es un Nahual Y Ey Miren la cabrita Ahí está Pobre animalito, güey Sí Se pasa Se pasa el delancio, güey Bruja, acércate tú El Nahual no, güey Porque ese sí nos da una Pero chinga El Nahual Si nos chinga, culqué Oye Óyela, óyela, óyela Ese Óyela Acércate Ya casi los dos mil amigos Vamos, sí se puede Avísenle a sus familiares A la abuelita A sus amigos Sí, güey Porque va a ser más cabrón Quitarte el Nahual, güey Sí, sí Donde me agarra el Nahual Sí me raja toda la Mauser Donde me agarra el Nahual Te va a rargar No, no voy, amigos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, no mames No sé, güey En el árbol, güey En el árbol A ver, güey Ey ¿Quién eres? Aquí está, ¿verdad? Ya somos aquí, güey ¿Aquí está, verdad? Sí No mames, güey Mira, 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 mira Se siente el ambiente ¿Quién eres? Está caminando Está al lado, güey Y allá estaba caliente Oye, listo ¿Te escuchaste? Sí Oye Esa madre, güey Se dio la buruca, ¿verdad? Sí, güey Oye, oye 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 Ahí anda, ahí anda Ya me acabó la pila Muéstrate, bruja Compártelo, amigos Casi dos mil conectados Se muestra en Nahual Cualquiera de los dos Demuestren su poder Muéstramelo Está en frente, güey Está en frente, güey Está en frente ¿Dónde, güey? Ahí en frente, güey Ay, ya la vi, ya la vi Mira ¿Qué está haciendo? Mira ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ve la cara, güey Ah, no mames Ve, güey No manches, güey No mames, güey No te pases de lanza ¿Qué está haciendo? Ahí está, ahí está Está horrible, güey Echa la luz, echa la luz encima, güey Como que le encandiló, güey ¿Le encandiló, güey? Sí, güey Ah, no mames, güey ¿En dónde está? ¿En dónde está, güey? Está horrible, güey No sé si sea la bruja o el Nahual, güey Me confundí Porque está horrible de la cara, güey ¿Y viste los movimientos que estaba haciendo? ¿Qué hizo, güey? Hoy Muéstrate Bueno, por ahí anda, por ahí anda, güey ¿Por aquí era? Sí, güey Acércate Defiéndonos en la lucha Es nuestro humilde súplica Es nuestro amparo contra la perversidad del demonio ¿Qué, güey? ¿A qué huele, güey? ¡Muéstrate! ¡Uy, güey! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo veo, güey, no la veo ¿La ves, Lili? No, güey, no puedo cerrar Anda ahí atrás del árbol Y me chupó las pilas ya Aquí anda Está pixeleando A ver ¡Oye, güey, güey! ¡Oye, güey, güey! ¡Oye, güey, güey! ¡Oye, güey, güey! ¡Oye, mames! Acá está todo, güey ¡Mira! ¡Oh, la cara, Jul! ¡La cara! ¡Se le ve, se le ve! Se le vio ¿Sabe qué está haciendo, güey? ¿Ya la vieron? ¡Sí, güey! ¡No manches! ¡Se le vio la cara, güey! ¡Mírala! ¡Ahí estaba, ahí estaba! ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! ¿Ahí está, güey? ¡Sí, güey! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahí se le ve la cara, se le ve la cara, güey! ¡Está bien fea, güey! ¡Déjate ver! ¡Mira, mire, mire, mire! ¡Mira la cara, güey! ¡La cara, la cara, la cara, güey! ¡Ve la cara, ve la cara, güey! ¡Ah, mira cómo está dando vueltas, güey! ¡Está haciendo como señas, güey! ¡Nos hace como señas! ¡Tengo zoom, nada de ser! ¿Qué cosas, eh? Tengo zoom ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué son esos movimientos, Lili? ¡Ay, está aplaudiendo, eh! ¡Está aplaudiendo, eh! ¡Sí! ¡Ahí está, ahí está, ahí está atrás! ¡Mira! ¡No, mami! ¡Está bien fea eso, güey! ¡Está feo eso! ¡Está un cabrón, güey! ¡Llegó el otro, eh! ¡Llegó el otro, eh! ¡Llegó el otro, da! ¡Llegó el otro ahí, sí! Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase, señor, tu voluntad en la tierra Como en el cielo ¡Danos hoy nuestro pan de cada día! ¡Ah, la madre, güey! ¡Llegó el otro, eh, güey! ¡Llegó el otro, eh! ¡Llegó el otro, eh! ¡Llegó el otro, eh! ¡Dale, dale, dale, Jul! ¡Dale, Jul! Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino ¿Cómo me se le vio la cara? ¡Danos, señor, tu voluntad en la tierra Como en el cielo! ¡Danos hoy nuestro pan de cada día! ¡Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación De todo mal, amén ¡Amén! ¡Amén! ¡No! ¡Mames! ¡Hasta que le vimos la cara a uno, güey! ¡Estamos viendo la cara, amigos! ¡Se está riendo, güey! ¡Estamos viendo! ¡No es máscara, chicos! ¡Eso no es una máscara! ¡No, no! ¡Qué chingos va a ser máscara, güey! ¡Hombre, eso no es una máscara! ¡No! ¡No voy a... ...gastar dónde explicaciones! ¡No, nos hemos encontrado con máscara, Jul! ¡Pero esa no es máscara! ¡No, eso no es! ¡Y con luz blanca, eh! ¡Como la quieren ver! ¡No, échasela encima, güey! ¡Échala encima, güey! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Está pasando de un lado para otro, güey! ¡Pero será el otro, el Nahual, güey! ¡El tiro! ¡Puede ser el Nahual también! ¡Mírala! ¡A ver, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale para allá! ¡Cuidado, Lili! ¡Métete acá en medio, eh! ¡Vente acá, Lili! ¡Vente acá, Lili! ¡Vente acá, vente acá! ¡Pásate en medio! ¡Pásate en medio! ¡Pásate en medio! ¡Vente acá, güey! ¡Vamos, pierna atrás, eh! ¡Aguas! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Shhh! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias por el apoyo, hombre! ¡Gracias! ¿Con cuántas nos motivan? ¡Vamos arriba de 4,000! ¡Vamos por las 5,000! ¡Sí se puede llegar una compartida! ¡Ahí está, mira! ¡Dónde, güey! ¡Dónde, güey! ¡En frente, güey! ¡Ahí está enfrente, güey! ¡En los troncos! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Mírala, mírala! ¡A la madre, güey! ¡Me voy a pasar por acá, Colt! ¿Todo así? ¿Todo así? ¿Iba sobre Lili? Porque lo estaba... Sí, güey, la estaba rodeando, güey. Aquí, donde estamos parados, hay un portal abierto. ¡Mírala, mírala! Y por eso aquí está la... ¡No manches, güey! ¡Se está moviendo, güey! ¡Se está moviendo! ¡Mírala! Amigos, siempre, güey, me dicen... ¡Cuidado, cuidado, eh! ¡Cuidado, porque se nos... ¡Se nos puede venir! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Está pasando de uno a otro! ¡Se nos puede venir en la gual, güey! Son muy pocas compartidas. ¡Venga, motívennos! ¡Motive! ¡Motívennos! ¡Venga, raza, motívennos! ¡Para hacer eso que quiero hacer, güey! ¡No, Leo! ¡No, eso no es! Es que mira, Jul, siempre dicen... ¡Enfoquen la cara! ¡Ahí está la cara! ¡Con luz blanca, güey! ¡Con luz blanca! Ahora dicen... ¡Agárrenla! Pues es que no podemos hacer todos, amigo. No, porque nos compartan ya para arriesgar... ¡Gracias, Barreta! ¡Gracias a todos los que están compartiendo! ¡Ay, ahí pasa, ahí pasa otro! ¡Ahí está! ¡Oh, es ella, es ella, es ella, es ella, es ella! ¡Ahí está! ¡Es ella, güey! Ahí está, escucha. ¡Ahí se ve, ah! ¡Está, está agachada, güey! ¡Está agachada, está agachada, Ira! ¡Acércate! ¡Acerca, ángel! ¡Defiéndonos en la lucha! ¡Se nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio! ¡Que Dios manifieste sobre él su poder! ¡Es nuestro mundo de súbdica! ¡Todo el mundo de esa carta de gracia! ¡Y tú, príncipe de las milícias angélicas! ¡Pero tienes un también! ¡Con el poder que Dios te ha conferido! ¡Arroja al infierno a Satanás! ¡Y a los demás espíritus malignos! ¡Que vagan por el mundo! ¡Con la perdición de las almas! ¡Amén! ¡Ahí anda, ahí anda, ahí anda, ahí anda! ¡Ahí anda, güey! ¡Va el otro atrás pegado a ella, güey! Yo estoy cuidando a Lili. Aquí está conmigo. ¡Aguas! ¡Mira el otro atrás! ¡El otro atrás, ve! ¿Ya lo viste atrás? ¡Sí! ¡Atrás de ella, anda! ¡Atrás de ella! ¡Sí, no, güey! ¡Atrás de ella, güey! ¡No manches! ¡Cama león! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! ¿Te sientes mal o qué? ¡Pero no me puedo ir a jalar! ¿Te quieres jalar, eh? ¿Por jalar? ¡Sí, sí, jalar! ¿Qué? ¡No, no, sí! ¡Me voy a mover poquito! ¿Te vas a mover? ¡Para que te pude en el día! ¡Nueve mil doscientas compartidas! ¡Venga, todavía faltan muchas! ¡Muchísimas, todavía faltan! ¡Pare Dios, hijo de espíritu, santo! ¡Yo le pido al Señor! ¡Gracias por los que están compartiendo! ¡No faltan 500 compartidas a nosotros! ¡Que te retire el poder que te ha otorgado, el oscuro! ¡Y te vayas! ¡En la cual anda con ella, Juanito Reyes! ¡Que te perteneces! ¡En nombre de Dios! ¡Amén! ¡Mira, mira! ¡El agua, güey! ¿Ya lo viste? ¡Ahí anda! ¡Ahí anda, mira! ¡Ya ves! ¡Ese es el que andaba ahí atrás! ¡No, ya andando! ¡Otro, güey! ¡Atrás! ¡Ven, yo de aquí lo agarro! ¡Yo de aquí lo agarro! ¡Ya son más! ¡Ahí andaba otro, güey! ¡Ahí lo vi clarito, güey! ¡Miren, amigo! ¡Ese es uno atrás del árbol! ¡Y acá del lado derecho estaba otro! ¡No mames, güey! ¡El abrigo del Altísimo! ¡Se acoge a la sombra del Todopoderoso! ¡Yo le digo al Señor! ¡Tú eres mi refugio! ¡Mi fortaleza! ¡Ahí está! 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 ¡Sólo él puede liberarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas! ¡Ahí está, güey! ¡Pues te curirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio! ¡Uy, güey! ¡Su verdad será tu escudo! ¿Escuchaste? ¡Y tu baluarte! Sentía... Sentía acá, ¿eh? Sí, güey, nada más hay que estar al tiro, güey, porque son varios, güey, ya son más, güey. Y la plaga que destruye el mediodía ¿Dónde está, güey? 10,000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha pero a ti no te afectará no tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impios ¡Eso es otro, güey! Recibir su merecido ya que has puesto al Señor por tu refugio para altísimo por tu protección ningún mal habrá de sobrevivir ¿En el árbol? ¿Qué? ¿En el árbol, verdad? Sí, güey. ¿Dónde estamos ahorita? Sí, pero no la ubico, no la ubico, no la ubico. Porque él ordenará que sus ángeles te cuiden No la puedo ver, no la puedo ver, güey. Con sus propias manos te levantarán ¡Hoy! Para que no te pierdes con tierra alguna. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, güey? Aquí, mírala, mírala. Aplastarás al león y a la víbora. ¿Nos quiere llegar, güey? ¿Dónde, güey? Ahí está en el arbusto, mira ahí donde está. A ver, cuidado, chan. Y serpientes. Yo lo libraré porque él se coge a mí. ¿Viste? Ah, pero la bruja, ¿eh? Lo protegeré porque reconoce mi nombre. La bruja, la bruja, la bruja. Nos quiere llevar, güey, ¿eh? Yo le responderé. Estaré con él en todo momento de angustia. Lo libraré y lo llenaré con honores. Tú que habitas al amparo del altísimo y resides a la sombra del omnipotente dile al Señor mi amparo, mi refugio, mi Dios en quien yo pongo mi confianza Él te librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia. Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un refugio. ¡Aléjate! ¡Demonio! Uy, 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 uy. Se fue, güey. ¿Se fue, da? Sí, no hay que dejar solo a Lizzy, güey. Yo siento que es sobre ella, güey. No, está, está todo ya. Ahí está todavía, güey. ¿Ahí está? No la veo, güey. Uy, no, ya anda acá, güey. Son varios. Son varias. Aquí pasó, aquí pasó, aquí pasó Ahí pasó, ahí pasó, Hulk ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi salvador Porque ha puesto la mirada en la humilde sierva tuya Y ve aquí el motivo porque me tendrán por dichosa todas las generaciones ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está, güey? El que es todopoderoso y su nombre infinitamente santo Suya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuando les temen Extendió el brazo de su poder El orgullo de los soberbios Trastornando sus designios Descoseyó a los poderosos y elevó a los humildes A los necesitados y a los bienes Y a los ricos los dejó sin cosas algunas Extaltó a Israel tu siervo Acordándose de él por su gran misericordia y bondad Así como lo había prometido a nuestros padres Habrá metido a su descendencia por los siglos de los siglos Amén ¿Se dijo calla? Sí, calla No se callará No me voy a callar, Rufa Deja que salga Deja que salga Más lejos Compártanle chicos Compártanle La tenemos cercada aquí con los rezos No se ve en la guardia ¿Dónde? Ah, sí, allá arriba ¿Qué atrás? Atrás Atrás, atrás, atrás Atrás, güey Sí, se está debilitando Ya se debilitó más bien Se debilitó El pedo va a ser encontrarla Gracias compa luce Oye, escucha como cadenas ¿Qué hacemos? ¿Le damos o qué? ¿No te gustaron los rezos, verdad? Sabemos que estás alejada de Dios Sabemos que te molesta No, 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 no Donde Jesucristo sacrificado vive y reina Por siempre, jamás Amén Cuidado Lili, eh ¿Ya cortaste tú? La otra cosa es donde dejó grabada su divina ley Las tres divinas personas Y la santísima ¿Qué pasa? El día está amarrando los listones, amigo Las cuatro Las cuatro mil vírgenes Dale, amárralo Las cinco llagas que quedaron Amárrala En el sagrado cuerpo de nuestro Señor, Jesús Cristo Cotéscalo en candelabros Y le está amarrando, amigo Para celebrar la misa mayor Las siete palabras que dijo Jesucristo en el madero santo de la cruz Las ocho angustias Los nueve meses que María Santísima trajo Jesucristo en su purísimo vientre Los diez mandamientos Las once mil vírgenes Que asisten al trono de la Vietísima Trinidad Los doce apóstoles que acompañaron a Jesucristo Desde su predicamento hasta su muerte en la cruz Se está yendo, se está yendo En el Calvario Los doce apóstoles que acompañaron a Jesucristo Se está yendo, se está yendo Hasta su muerte en la cruz en el Calvario Las once mil vírgenes que asisten al trono de la Vietísima Trinidad Se está yendo, se está yendo Se está yendo, se está yendo Los nueve meses que María Santísima trajo Jesucristo en su purísimo vientre Las ocho angustias Las siete palabras que dijo Jesucristo en el Madero Santo de la Cruz Los seis candelabros que arden en el altar para celebrar la misa mayor Las cinco llagas que quedaron en el sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Los santos cuatro evangelios Las tres divinas personas de la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Las dos tablas de Moisés donde dejó grabada su divina ley La casa, la santa, la santa casa de Jerusalén Donde Jesucristo sacrificado vive y reina por siempre, jamás Amén Se fue Se fue, ¿verdad? Se fue, güey ¿Sí, verdad? Sí, a huevo Es que Lili la estaba amarrando para llegar a ella aquí Y ya cuando la tuviera Porque era aquí donde andaba, güey Aquí, aquí estaba, en este árbol Vámonos, para atrás a ver si no está por allá, güey ¿Nos metemos así? Por ahí A ver, dale Digo que ya la tenía Lili, eh Ya la tenía, por eso iba a ser Sí, es que la iba amarrando, Lili, amigos La iba amarrando para poder llegar Aguas, 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 aguas ¿Aguas, eh? Puede que escuchen muchas cosas, eh, güey Sí, 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 pero ya Es que no es la única, güey Ni el único Sí, en Nahuala ya debe de andar Ese no lo van a dejar ahí arriba, eh El corderito no lo van a dejar ahí, amigos Está helado, güey Yo no aguanto, neta No aguanto ¿Qué viste, güey? ¿Aquí, güey? ¿Aquí, güey? Sí, güey, pero no era el mismo, güey Aquí se vio, güey ¿Le damos para acá? Está helado, amigos Helado esto Oye Ay, güey Sí, ya se escucha lejos Cuidado Muchas, muchas penas, Lili, aguas Aguas Y, ya se escucha lejos Son, asur